Bueno, he conseguido envejecer la piel, ese es el color original, envejecerlo, desgastarlo a base de capas de pintura, sobarlo con las manos, desgastarlo, quemarlo, bueno, el sistema de corchetes me lo he ideado yo, no voy a decir como lo he hecho, queda por detrás así, que no se va a ver porque lo tapa la capa, pero ha quedado, me encanta, es lo que tenía en la cabeza, lo he plasmado exactamente como yo quería que quedase, muy chulo, va a ir en el monstruo, va a ir aquí, en la cintura además, es rígido como la madre que lo parió, consistencia a tope, por si me disparan.